Elvira Paniagua, la cual pasó el mensaje el día viernes al comité de vacunación. Y el día de ayer estuvimos directamente con Gerardo Sierra, que es el subdelegado encargado de la vacunación, también aquí en el área. Él se pasó toda la tarde, toda la noche, también mandando mensajes, mandando el mensaje de que habíamos, y somos muchos médicos particulares los que no estábamos vacunados. Les agradecemos a las Fuerzas Armadas, a las enfermeras, a los residentes, a los internos que están aquí vacunándonos el día de hoy. Y también un aplauso para Gerardo Sierra.